Ley Lovers, hoy vamos a hablar con Emma Ok, ya la voy a poner acá Que miedo Literal Ley Lovers, solo la agarré para hacer esa intro Bueno, ya llegó el día para jugar la ouija con Emma Vamos a comunicarnos con ella Rael, no me gusta que hayamos traído a Emma acá dentro de la casa No me gusta, no sé, traer a esas muñecas a la casa como tal Se siente como si los espíritus están acá dentro de verdad Leyla, pero haber pensado eso antes de comprar la primera muñeca Antes de haber comprado a María Bueno, pero ya estamos metidos en ese problema y no podemos ir al pasado Bueno, ustedes ya saben cómo funciona esto, Ley Lovers De verdad que me están dando muchísimas fuerzas Con todos los comentarios que me han dejado En serio que siento que estamos listos para hacer esto O bueno, no sé si nunca estaremos completamente listos para jugar la ouija con Emma Pero sé que es algo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer Pues Rael, ¿cómo organizamos esto? No sé, yo diría sacarla de la caja, ¿no? O sea, para que sea afuera, así que nos vamos a comunicar con ella Cosa que, a ver, cabe recalcar No quiero hacer, no me gusta hacer Pero tenemos que hacer, supongo Tenemos que hacerlo Este... Ya, pero ya comenzó el miedo Todo va a salir bien, estoy segura de eso No suenas muy convencida, güey Estoy nerviosa, pero bueno Vamos a organizar todo y comenzamos Ok Eh... Emma es demasiado creepy ¿Dónde la ponemos, Leyla? Yo diría que acá al lado estaría bien Miren, Ley Lovers Aquí al lado para que, no sé, nos ayude a hacer una conexión A ver si podemos hablar con ella Porque la idea es hablar con Emma Así que vamos a poner las flores acá Y aquí mismo la ponemos ¿Va a ser como una cama o algo así? Ley Lovers, ya apagamos las luces Y pusimos las velas Toca ahora prender las velas Y empezaríamos esto de verdad ¿Me viste por este lado? Sí, aquí queda una más dana para prender yo este lado Ok Pero creo que este es el... Como que... ¿Cómo se diría esto? ¿El ritual? El... ¿Esto no sé? ¿Es un ritual? La güeya sí es un ritual Bueno, el cero de un ritual más creepy que hemos hecho Nos prende de repente Me encantaría saber cómo se ha hecho en cámara Porque desde aquí se ve muy loco Ley Lovers Vamos a empezar Rael ¿Qué pasó? ¿Tú has visto el ojo de la güeya? ¿Qué joder? No Desde que lo usamos allá afuera, no Se perdió Rael Lo he buscado en todos lados ¿Dónde está? ¿Cómo se va a perder eso, Leyla? Estaba con la güeya Ah, ¿y dónde dejaste la güeya? No, no No está en ningún lado Pero eso no tiene sentido, Leyla Si lo dejaste ahí, debe estar ahí ¿Se desapareció? ¿Sí? ¿Cómo se dice? ¿Se desapareció? Sí, no sé No la encuentro en ningún lado Se desapareció, sí Parece ser ¿Y ahora cómo hacemos con eso? No sé Pero lo que me extraña es que Jamás me había pasado esto Ley Lovers Jamás se había perdido Un ojo de la güeya No significa nada, ¿verdad? No tengo ni idea No sé Porque es como raro Igual todo lo que necesitamos es como un anillo O algo circular Así que indique ¿Tú tienes anillos? Ay, no, pero estos los uso todos los días ¿Tus aretes? También los uso todos los días ¿Y esto? Sí Esto va a funcionar Yo, 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 yo ¿No es muy loco que se te desaparezca la güeya? Y justamente en la caja de Emma Te viene literal algo que parece un ojo de una güeya Sí parece, ¿verdad? Un triángulo Es transparente Tiene un círculo que apunta en el medio Para poder ver qué es lo que marca Lo único raro es que hay un punto en el medio Y pues eso no lo hay Pues es solo el círculo Yo no sé Yo lo que sé es que me parece muy raro Que esto suceda así Que no sé ¿Qué pasó? ¿Tú escuchas eso? Leía Fue mi teléfono Ok Y se cayó Yo estoy muy nerviosa Ok Lady Lovers Vamos a estar usando esto No sé qué es Como el ojo de la güeya Espero que funcione Y quiero que me dejen en los comentarios Si creen que justamente Emma nos trajo esto Porque quiere que la conexión sea a través de este ojo de la güeya Y por eso se me perdió O Emma hizo que se me perdiera el ojo de la güeya de esta güeya ¿Tienes idea de lo que quieres preguntar? Sinceramente no Eh... ¿Dónde estás? ¿Por qué te moviste? ¿A? ¿Por qué se movió? ¿T? ¿U? ¿A tú? ¿L? ¿A tú, L, A tú, L, A tú, L, A tú, L? ¿Qué quiere decir? No, 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 no ¿A tu lado? A tu lado, L, A tú lado Venga, pero no está a tu lado Está ya al frente O sea, estamos hablando con Emma de verdad No, pero literal Está al lado de Israel Pero eso no es al lado Eso es al frente tuyo ¿Eres Emma? Sí Sí, es ella Ok, estamos hablando con el espíritu correcto entonces ¿Qué le preguntamos ahora? Estamos hablando con Emma Pero no sé qué preguntarle Le pregunto sobre Robert ¿Sobre María? ¿Sobre qué? Mírala Pregunta Pregunta que si nos va a hacer daño Pregúntale eso Es más Nos harías daño ¿Por qué no se mueve? ¿Para dónde moverse? Broder Broder, ¿qué está haciendo? ¿Para dónde va? ¿Por qué sonido tan creepy, men? ¿Qué sonido tan creepy, de verdad? No ¿Rel se apagó una vela? No, solo se apagó una vela Se cerró la caja, Leila Yo sé, pero no sé si se puede apagar las velas cuando estamos jugando esto No me digas eso Claro que sí O sea, no creo que tenga algo que ver, ¿no? ¿La vuelve a encender? No sé ¿Cómo se cerró eso, Rael? ¿Y por qué justamente se cierra cuando le estamos diciendo que si nos haría daño o no? No, no, pero es que la cosa es que iba también para el sí y después se debió para el no ¿Por qué dudó tanto en decirnos, Leila? ¿Por qué dudó tanto en decirnos? No sé, yo no confío en nada en Emma, te lo juro ¿Qué más preguntamos, Leila? No sé, no sé qué preguntar ahora ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sé tú M ¿Maria? ¿Será? No, M-I 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 ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué fue eso, bro? A M-I-S-A 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 M-I-S-A-M-O-R 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 ¿Pero a quién se refiere con mis amores? No entiendo Lila, ya va Porque Emma, en las notas de Emma O en el diario de Emma Emma decía que amaba a Robert Y que extrañaba a María No solo eso, también dijo una parte Que perdió todo lo que amaba A las dos personas que realmente amaba O algo así, ¿no te acuerdas? ¿Pero cómo puedes amar a María? Eso no me cabe en la cabeza Pero si estás diciendo eso es por algo O sea, ¿quiere a sus amores? No sé, yo no entiendo nada, bro Tienen que ayudarnos a entender esto Por favor Ayudarnos ¿Cómo te ayudamos? ¿Lo estás pensando? No sé, sí, creo que esto por mucho rato M A No Ahora sí es, Lila Sí, sí Mar Sí es Va a ser María Tiene que ser María María Ok, ok Necesitas a María A ver María necesita a Emma Emma necesita a María O sea No entiendo nada No entiendo nada, man Yo tampoco ¿Quiere Playlovers? Eso, en serio que está muy complicado Y muy creepy Especialmente porque sabemos que Emma Es Mala Es mala Lila ¿Y si María está aquí? Emma, hay otro espíritu Aquí con nosotros Sí Las dos Están acá ¿Ah? Están aquí las dos Déjame confirmarlo Emma ¿Quién está aquí con nosotros? N O Loki Es aquí Qué susto Es Nos 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 C No sé ¿Cómo no va a saber? Ya va, esperas Ay, no, siento Dejé a la fila Israel Espera, es que no tiene sentido ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? ¿Quién más hay aquí? O sea, si no sabe Porque no la reconoce O sea, no es María ¿Y si es Robert? ¿Cómo va a ser Robert? O sea, no tiene sentido No hemos comprado a Robert No hemos visto a Robert No tenemos nada que ver con Robert Lo único que sabemos de Robert Es a través de las cartas No sé, no sé, pero Porque obviamente reconocería a su hermana Pero no sé Reconocería a su amado A Robert Claro Obviamente también nos diría Que es esta Robert aquí Pero ha pasado tanto tiempo Seguro Seguro Que los reconocería Sí, por cierto Leila No tendría sentido Espera, yo no sé Le hay qué preguntar Ok Emma ¿Ema qué? Emma ¿Tú de verdad le hiciste daño A Robert y a María? No ¿Cómo que no? Si sabemos O sea, sabemos toda la historia Además, mirar el vestido Esto nos dice que le hizo algo malo a Robert Y con María estamos segurísimas que le ahogó Está diciendo que no, Leila Y tal vez si no le hizo nada a ellos realmente ¿Y si miente? Puede ser Puede ser No miento No miento Sí, no miento Yo no sé Es muy raro Es muy raro Yo no confío en Emma Te lo juro Porque ¿Cómo Va a decirnos que no miente Cuando en el diario he puesto Que le escondía cosas a Robert? Y escrito por ella O sea, firmado por ella Leila O sea, ustedes lo han visto Y por favor Díganme Si le creen a Emma En serio Y si creen que Emma es buena Tengo una presencia muy, muy extraña Jugando a la Ouija con Emma ahorita Leila ¿Y si conoces a la persona Que la dejó en el cementerio? Al que tú compraste Por la de iWeb Habrá conexión en eso Porque he visto que eso Lo han aumentado muchísimo ¿Este? Ok Emma ¿Conoces a la persona Que te dejó en el cementerio? Sí Tal vez sí tiene que verle ¿Cómo la conoces? ¿Cómo la conoces? A ver si tiene que verle ¿Cómo la tiene que ver? ¿Cómo con...? ¿Cómo conoces Teodoro? No entiendo Tal vez no es Teodoro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que te dejó en el... O la que te dejó en el cementerio? ¿Emma? ¿Cómo se llama? ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! Leila no puede ser Leila no puede ser Leila ¿Cómo se cae eso? Eso no tiene ni medio sentido bro No hay explicación O sea Y justamente cuando Le preguntamos a Emma Que quién la había llevado Al cementerio No nos quiere decir Y dijo que no era mentirosa Pero esconde cosas Esconde cosas Y yo no confío en ella Para nada Pero ahora ¿Qué debemos hacer? Porque yo no sé cómo seguir con esto De nuevo O sea Una vez más Jugamos a la Ouija Eso tiene sentido Eso tiene sentido Se han llamado las dos mutuamente Es lo único que tiene sentido De todo esto Leila si dejan mucho apoyo En este video En el siguiente Vamos a estar juntando A María y a Emma Leila si dejan un like Allá abajito Los amo muchísimo Les mando un beso galáctico Verso galáctico Bye Rael Tenemos que ver La cámara de seguridad Para ver cómo se cayó La cadena Sí Qué creepy man